ok vamos a seguirle a los que van llegando no voy a leer tanto voy a seguir le voy a plantar ya están aquí todos llenos estas ya están y vamos a plantar otras cosas best behavior I do leaks leaks you know what let's do peppers because at least I'm trying on this jalapeños vamos a empezar con jalapeños I want the red ones no Isabel vamos a empezar con jalapeños ok estos van a ser jalapeños uh oh tenemos cuatro semillas aquí tengo otras ok put um two and two ok and then cover them and then spray them we'll put it here so we know listo que bebe your next way voy a poner una de habanero en ese que sobró yo pensé que tenía más semillas de jalapeños a mí el habanero no me gusta mucho pero a mi esposo le dice ok put these three there come on you don't have to look at me just right there all three all of them all of them cover it spread ok 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 vamos a poner este aquí ahorita les hago los anuncios los ok thank you ok ahora sigue ¿qué me llores? pimiento morrón quién llegó pimiento morrón? no sé cuántas tenemos no no hablan españolas Bueno, la más grande, sí. Ok, sí tenemos de... Vamos a hacer de aquí uno. Ok, ¿puedes spray esto? No, ok. Voy a tomar mojadas. Uno, dos, tres. Ok. Vamos a ver cómo me das. No. We need to put two, three or more. Ok, cover it and spray it. Do this one. Cover it. Y esta la vamos a poner aquí. ¡Ay! Jesús de Veracruz, que sí oyó. ¿Qué pasó? ¡No! ¡No, chila! ¿Qué? ¡Fue Isabel! ¡Fue Isabel! ¡No! ¡No! ¡Ey! ¡Isabel! ¡Cara! Ok, whatever. Be quiet. Ahora vamos a hacer tomatillo. Vamos a hacer dos de tomatillo. ¡Ok! Isabel, ¿qué te pasa, Isabel? ¿Qué te pasa, Isabel? ¡Oh! Yo estoy sin un montón. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Voy a hacer tres de tomatillo. Tienes sueño, Viviana. Y esta es la última, la vamos a hacer... ¡Ay, Vivi! ¡Guys, don't do it on purpose! No, I really did. ¡Ay, ay, ay! ¡Stop it, Bo! ¡Ay! ¡Van comedios! ¡Farting Day! ¡Ay, wasn't it today? ¡Sunday! ¡Es Sunday! ¡Sunday! ¡You fart every day! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, it doesn't need to go so fast! ¡Yes! Ya va una al baño antes de que se caiga. ¡What about this kind of fart? ¡Ya, ya, ya! ¡Not funny, baby! Y estos son Cayenne. ¡Ah, so warm, so warm! Y ya, ahí quedó. Miren, aquí ya tengo... Estos son... Heirloom, Roma... Ahorita voy a buscar el anuncio porque ya les tengo hechos del año pasado, miren. Aquí está Cayenne, Cherry... Cilantro. Ahorita le voy a seguir con las otras. Este es Cayenne. Aquí le voy a poner. New Mexico. No tenemos muchas. Y todas estas otras... Ah, miren, y luego le voy a poner uno de estos. Estos frijoles, miren, andaban ahí bailando. Estos frijolitos no sé ni qué son, pero se los voy a poner a las de tomatillo y a las de... Un frijol, nada más le pongo. Un frijol, nada más le pongo. O sea. No se los perdieron. No te lo bendecen. No te lo bendecen. ¿Vete? Este. Estos frijoles. Y ya te lo bendecen. ¡Aaah! A veces le pongo pinto el año pasado. Todavía no sé cuál se fue, pero les digo, creció tan bonita. Sorry. Sorry. Whoops. Whoops. Ey, ey. Ok, fue todo por ahí. Vámonos. Me, I'm done with it. Ya miren, así. Ey. Así queda. Bajamosla. La luz. Pero ¿saben qué? Ahorita le tengo que... Se le baja la luz y ahí quedó. ¿Quiénes se fueron? Nadie platicó. Maki. Oigan. Bueno, ya me voy. Gracias por venir. Gracias por acompañarme. Espero no hayan aprendido algo. No, niñas. Ok, gracias. Bye. Ok, gracias. Gracias, bye. Bye, bye. Chao, bye. Como dice Gaby. Ahora, I do this. Right, you too. Ey, Eddy, these steps are sacred. These steps are sacred. ¿Dónde está? Gente, lo que me tengo que poner a hacer es buscar el... Me tengo que poner a buscar las otras dos matitas en el Lowe's. Están bien caras. Me salieron a 24. Eva Ramírez. Eva Ramírez, plantaste es coliflor, cilantro y lechugas. Ahorita le quiero seguir con mis especies. Cilantro, este, albahaca. Pero no me van a crecer porque aquí todavía está muy frío. Y necesito encontrar esos tapetitos. La coliflor y todo eso, las lechugas. Tengo separadas mis semillas así en eso, mira. De hecho, déjame la vuelvo a guardar aquí con ustedes. Mira. Aquí tengo los frijoles. Puro frijol. Los frijoles van para afuera. Directamente afuera. Esto es frijol. Y luego tomates ya planté. Los voy a sacar porque tomates ya planté. Y luego todas estas son lechugas. Las lechugas las pongo ya afuera porque crecen muy rápido. Y el brócoli el año pasado por fin lo logré que creciera. Ahora, pero, mira, ahí está la coliflor. Pero creció largo, 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 largo. Como los brócolitos. Los nuevos que se andan usando. Pero ahí está. Todo eso va directo para afuera. Lo tengo separado. Zanahorias van directamente afuera. A partir del 15 de mayo las planté ahí afuera. Y luego aquí tengo las especies. Todas estas son calabazas, calabacitas. Todo lo que crece en viña. Hola, Gabi. ¿Cómo estás? Saludos hasta mi Chihuahua querido. La tierra del Chile Chilaca. Sí, miren, todas estas son plantas, este, vine y plants. Que crecen así como matas, calabazas. Y todas estas son mis especies que quiero seguirle con eso. Tener otra charolita ya de especies. Cilantro, hierbabuena. Espero que vuelvan a crecer. Porque este nunca lo había hecho. Siempre las tenía en plantas porque las movía. Porque mi esposo estaba en contra de que plantara especies. Decía que pura verdura. Pura verdura que sacáramos provecho. Entonces nunca tuvieron un lugar estable. El año pasado las puse en mi jardín de enfrente. Y esperé a que muchas se fueran a semillas. Y las sacudí. Y tengo la esperanza de que vuelvan a brotar ahí mismo donde sacudí las semillas. Para ya tenerles ese espacio de asignado a mis especies. Y crecen bien padre. Porque ya algunas de las especies, la gran mayoría solitas se van expandiendo. Y yo no tengo que empezar las de germinado como yo. Chile, chilaca, los ochenta. Yo soy de la chaveña. Así eran las, ¿cuál es chaveña? Chile, chilaca, asaderos. Ay, la lechita, el suerito de jalapeño este que venden. Bueno. Por su atención, gracias. Feliz domingo. Vamos a ver si Angie ya está en vivo. Yo creo que ya está en vivo, por eso no hay nadie. Bye.